Hola mis queridos suscriptores y los nuevos que se unen con nosotros a esta lectura colectiva de la luna llena del 30 de noviembre. Es un eclipse lunar, una media eclipse lunar en signo de rimini, signo de aire, que quiere decir aire, el mental, los pensamientos, la comunicación también. Así que vamos a empezar y ver cuál es el mensaje de este eclipse lunar del 30 de noviembre, es el último eclipse del año 2020. Vamos a ver cuál es el mensaje que necesitamos recibir, por favor, de la luna llena del 30 de noviembre 2020, eclipse lunar en signo de rimini. Luna llena, cuál es la energía que nos van a acompañar durante esta luna llena que dura los efectos vibratorios como más o menos cinco días. Vamos a ver, gracias. Tenemos el carro. Bueno, entonces es un adelante, es una energía de ir hacia adelante, es una energía de movimiento el carro, el carro avanza, avanza siempre adelante. Este personaje no está mirando ni en su pasado ni en la derecha ni en la izquierda, va por su meta, va por su camino con confianza y también el carro es una energía muy positiva que nos indica que si nos ponemos en movimiento podemos llegar al éxito. Entonces, es la acción. Géminis es un signo de aire, del pensamiento, del mental, pero aquí la energía de este eclipse lunar del 30 es una luna de acción. Ok, vamos a ver cómo se refleja con Belín, los mensajes de Belín. Voy a poner así. Ok. Luna llena del 30 de noviembre 2020 con media eclipse lunar en signo de Géminis. Belín, ¿cuál es? Ok. Los mensajes aquí están. Noticia. Entonces, vemos que estamos con Géminis, ¿eh? Mercurio es el planeta que administra el signo de Géminis. Entonces, tenemos la comunicación recibiendo noticias o enviando comunicación, enviando información. Entonces, siempre estamos en esta energía de movimiento, de cosas que avanza, de situación que avanza hacia adelante. Tenemos el accidente con el Mercurio-Marte, el fuego. Entonces, el accidente es como la torre, para mí más, me suena más como la torre del terro de Marsella, que nos indica acontecimientos que está fuera de nuestro control y que baja una situación o que donde necesitamos por obligación cambiar algo, ¿ok? Y tenemos la felicidad, el bienestar. Entonces, vemos que el accidente, la torre está al centro de estas dos cartas. Entonces, vemos que lo que podíamos pasar en nuestra vida individual, donde estábamos afuera del control, que teníamos que aceptar como sea, es... Es que también el final, ¿eh? Estamos al final de un siglo, estamos al final del año 2020. Así que tenemos que aceptar lo que está pasando y gracias a algunas situaciones externas que nos van a ayudar a ir hacia un... ¿cómo decir? Un mejor estado de ánimo, ¿ok? Avanzando. Como estamos avanzando y saliendo de la problemática que estamos viviendo desde todo el año 2020, estamos poco a poco avanzando adelante y veremos en diciembre. Voy a hacer un vídeo especial para 2021. Estamos cambiando de energía, entonces... Pero no me quiero adelantar. Y aquí tengo la estrella del hombre y el despotismo. Entonces, sí, el hombre, como es colectiva, la lectura nos indica que el lado masculino de cada uno de nosotros que indica justamente la fuerza física, la acción, la acción externa, como un poco el carro, el movimiento. Así que vemos que sí, con este accidente, esa problemática afuera de nuestras manos, este lado de nosotros de querer avanzar, de querer desbloquear e ir hacia adelante, estaba o estamos todavía sintiendo limitaciones y bloqueos, pero otra vez esta luna nos indica que hay avance, hay avance gracias a estas energías que llega haciendo, moviendo todos los asuntos. Me parece que el cambio se está sintiendo en el movimiento de nuestra situación individual hacia el colectivo también. Bien, vemos con las runas de Futark, luna llena en la Géminis. Entonces, comunicación muy importante esta luna para poder avanzar, me parece, pero veremos más adelante en los detalles. Luna llena en la Géminis del 30 de noviembre 2020. Por favor, runa de Futark. Y tengo inguas, la fecundidad, empezar, es lo que digo. Hay algo que es el fin de esta restación, desde bloqueo del pensamiento, sin acción. Estamos ya empezando a poner en marcha situación nueva y positiva, comunicación privilegiada. Entonces, confirmamos que la comunicación otra vez se hace sentir más fuerte, intercambios que hacen avanzar nuestra situación a nivel colectivo, individual hacia el colectivo, por supuesto. Y la comunicación es una herramienta que necesitamos utilizar para que la luna no se repite. Y en la Géminis es más que confirmado que necesitamos ponernos en cuestión todo lo que nos hace falta expresar, o la manera de ver la situación o de hacer las cosas en el externo, si es exactamente lo que nos indica internamente, etc. Es todo como cuestionamiento hacia afuera. Muy bien, ahora sí, vemos un poquito más en detalle con el tarot de Marsella. Por favor, luna llena en Géminis, 30 de diciembre, con Eclipse. Acción, estamos en el sector, aquí puede ser el sector de las actividades, del trabajo, también de todas las responsabilidades familiares. Tenemos aquí las espadas, entonces aquí está Géminis. Tenemos dos reyes, entonces estamos realmente en la potencial, las habilidades, el conocimiento. Los reyes saben, ya aprendieron, están listos y saben lo que hacen. Entonces, es muy importante, como les dije, de usar nuestra comunicación de manera clara, de manera sabia, para poder avanzar y actuar. Hay muchas aquí, voy a seguir mezclando. Luna llena. Tengo el uno de copa, el seis, entonces tengo los cuatro elementos. Muy interesante. Tengo el aire, el agua, la tierra y el fuego. Tengo los cuatro elementos aquí con el tarot de Marsella. Entonces, quiere decir que esta luna nos une con ese último eclipse del año. Nos une todas las herramientas, todos los elementos. Y con los reyes me dice que necesitamos. Y el rey de espada, que él es un profesional, el rey de espada, sabe tomar las buenas decisiones porque lo ha pensado, lo ha analizado. Entonces, nos empuja a hacer este último juicio de situación nuestra y para aclarar hacia afuera y poder actuar de manera hábil, de manera profesional, de manera sabia, nuestra acción. Porque lo que se ve sería una nueva manera de hacer desde el corazón. Porque otra vez tengo este mensaje que me persigue hace varios videos. Creo que era el video colectivo de diciembre, pero lo siento más y más. Este uno de copa que nos dice que hay que unirnos en nuestro corazón. El análisis se hace adentro de nuestro corazón para tener las buenas informaciones mental, para poder expresarla realmente como debemos y lo que nos permitiría tomar las buenas acciones en nuestra situación de vida, de actividad, de trabajo, lo que sea, donde hay realmente necesidad de cambiar algunas acciones en el económico. En esta manera de actuar, me parece que entonces el económico también va a empezar a fluir. Todo lo que es material fluye con nueva manera de hacer. Es realmente importante de unir todos los elementos, de no solamente utilizar un elemento. Por ejemplo, no utilizar nada más la mente o el intelectual, no utilizar nada más las emociones, no utilizar solamente la impulsividad y el fuego. La pasión, hay que balancear todo lo que tenemos, todo lo que esta luna nos recuerda que tenemos todos estos elementos para poder realmente hacer un trabajo saliendo, saliendo de estas situaciones afuera de nuestras manos, donde nos bloqueó, que nos limitó. A ver también con Mercurio, aquí tengo un mensaje, cómo recibimos las informaciones, cuestionándonos, cómo recibimos las informaciones, cuáles son las maneras para nosotros de informarnos, bien también todo eso, información, noticia, usar todos estos elementos de noticia que están afuera, pero cómo nosotros estamos relacionados con eso. Creemos todo lo que se escucha en la radio o creemos todo lo que estamos leyendo o vamos a buscar más informaciones porque de eso también se refleja aquí en esta lectura porque no es una sola información, un solo elemento son todos. Entonces, es como una sinergia de todo lo que podemos tener y utilizar para sacar lo mejor, para sacar este cargo, esta acción, donde sabemos dónde vamos. Importante. Y tenemos una segunda, un segundo arcán mayor y una muy importante, que es la estrella, es la energía de diciembre. Vamos poco a poco a esa energía, ya estamos entrando en esa energía donde es importante reconectarnos con el universo, reconectarnos con la tierra, reconectarnos con la verdad, reconectarnos con nuestra intuición, nuestro mundo interior, donde adentro de nuestro corazón podemos tener muchos mensajes, noticias para poder subir a la mente y expresarlo hacia afuera. Entonces, ya estamos alistándonos, entrando a una nueva AIR, nuevo AIR. Aquí en diciembre empieza la energía de 2021. Entonces, y por eso que tenemos los cuatro elementos aquí, porque es como una finalización y nos da la oportunidad de totalmente trabajar en todos estos aspectos que el universo, la tierra nos da. para ser libre, independiente de nuestros pensamientos, de nuestra acción, de no estar más bloqueado o limitado por situación externa, pero para tener otra vez en volver a nuestro poder de ser humano. Aquí lo veo realmente, porque no hace falta. nos hace falta esa reconexión del ser humano hacia la tierra, porque hemos perdido nuestro poder. Y aquí, estos elementos nos recuerdan, aquí estamos para ti, para que tú agarres otra vez tu poder de ser humano y que avanza en lo correcto con este uno de copa, con esta agua, esta emoción pura, con el amor, ¿verdad? pero utilizando la mente, utilizando la pasión, utilizando la acción, utilizando la conexión tierra, bueno, está todo, tenemos todo, la verdad. Es un regalo, esta luna es un regalo para nosotros. Vamos a sacar la palabra de este eclipse lunar del 30, gracias. Tengo dos, las agarro. porque hay géminis, está el eclipse, está la luna llena, están muchas cosas. Tenemos la justicia con la economía, balance. Entonces, hay que volver otra vez aquí, veo, buscar el equilibrio en la materia. Aquí es la economía, pero en la materia en general, como nos conectemos nosotros mismos con la materia, con Madre Tierra, con la abundancia. Entonces, equilibrio, abundancia. El equilibrio en la abundancia. La abundancia no es solamente dinero, y aquí lo siento mucho, que nos recuerda que la abundancia es todo esto es regalo de estos cuatro elementos que nos da esta luna, y ese es el balance. entonces tenemos que reconectar con esta abundancia. A ver si tengo un otro mensaje o complementario. si nos reconectemos con todo eso, llegamos a este Inguas que nos dice que situación nueva se van a abrir, un horizonte mucho más claro y donde nos vamos a salir, sacar poco a poco de este bloqueo y ir hacia el movimiento del avance. Tengo un sí, un sí. El ermitaño y el sí está dentro del ermitaño, el centro del ermitaño de la emperatriz. Es muy importante aquí porque el ermitaño es el sabio, se recuerda el sabio que toma su tiempo, que está buscando la luz, tiene los conocimientos, sabe que él va a poder a ir de la oscuridad de su ser interno hacia la luz para después crear la emperatriz que es Inguas, la fecundidad para poder entonces se acaba esa introspección, estas montañas que fue un largo, largo tiempo para nosotros interno todo este año fue muy como una revolución interna necesaria necesaria porque ahora sí vamos a poder ir hacia adelante de manera imperatriz tomando el control también como la reina de oro tomando nuestro control nuestro poder porque el caro también es tomar la responsabilidad de su vida de tomar las brindas de su vida y estamos listos sí y atrás tengo el uno que es la abundancia la abundancia como lo vimos aquí con las palabras la abundancia la abundancia de empezar de tener esa libertad y eso hay que tenerlo muy como decir necesitamos sentir dentro de nosotros todos estos elementos estas herramientas que nos da esta luna para hacer ese último trabajo digamos y terminar el interno hacia el externo poco a poco si ves el colectivo de diciembre va a ver que estamos por empezar a poder sentirnos más libre y materializar cambios gracias a todas estas informaciones que recibimos pero no son solamente informaciones de palabras son informaciones con la estrella que volvió aquí de signos de mensajes de que nos permite sentirnos más en paz porque vamos a entender vamos a a desbloquearnos de 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 algo que nos perturbó y fue bastante pesado y fue un sacrificio por mucho tiempo por muchos de nosotros vamos a ver entonces nos alista a entrar en diciembre y en 2021 que se como que se como decir resumen más o menos al cambio en 2021 con el número 5 en numerología pero como le digo yo haré un especial para explicar todo lo que lo que nos va a ofrecer energéticamente 2021 para estar bien bien alineado en las vibraciones y que podemos fluir lo mejor que se puede ok y ver si podemos no ver más esta esta torre con el despotismo porque eso es pesado ok cuál es el chakra que nos puede ayudar a recibir esa abundancia que a esa toma de conciencia que tenemos los cuatro elementos y yo pondré un quinto elemento que es el elemento que engloba que engloba estos cuatro adentro el quinto elemento que es éter no sé si es correcto en español es el universo y adentro de ese quinto elemento están estos cuatro agua tierra fuego aire y tenemos que usar todo somos hechos de eso el ser humano somos energía todo ok el chakra que nos puede ayudar por favor gracias la corona que se une a la estrella nos te diré a nuestra lista diciembre nos prepara bien así que abrimos esa puertita del cráneo para recibir esas abundancias esas benediciones sentir esos elementos adentro de nosotros esta abundancia que nos quiere mandar y atrás tengo el chakra del corazón que se une a mi uno de copa aquí que siento fuertísimo que todo tiene que salir del corazón analizando es como la licuadora para mí el corazón licua todos los elementos licua todos nuestros pensamientos todo y nos sale el jugo perfecto para nuestra salud mental física y emocional el chakra de la alegría también nos recuerda de hacer las cosas y de tener pensamientos que nos hace sentir bien hacer cosas que amamos cualquier cositas pequeñas detalles de la vida diaria que nos hace sentir bien es importante importante de tomar estos tiempito para reconectar con nuestro bienestar con los detalles que son abundantes todos tenemos razón de agradecer por la abundancia todos porque estoy seguro que en cualquier en el peor momento de estas dos cartas hay algo que podemos agradecer lo que sea y el amor universal que cura y que es la solución por supuesto y que usted ya lo sabe muchísimas gracias le deseo una super luna llena llena de abundancia se sentir llenos ustedes de todos estos elementos y nos vemos muy pronto para entonces los especiales de diciembre y bueno dale like si te gustó comente comparte suscríbete si no lo has hecho muchísimas gracias a los nuevos bienvenidos otra vez y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo abajo del vídeo muchísimas gracias un abrazo hasta pronto chau 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 chau